El día de hoy martes, 19 de los cursantes, madre soltera, Olga Huiz, hija de don Guillermo Huiz, quien falleció trágicamente por la inclemencia del tiempo, el fuerte aguacero que le cegó la vida en el barrio olímpico bajo, llora y sufre desconsolada, quedándose al interperie, sus cuartitos de humildad están llenos de lodo, sus animalitos como cuyes, gallinas y perros murieron ahogados totalmente, hoy solo piden a las autoridades competentes que sea la ayuda pronta, ya que las lluvias continuaran dando estragos en el sector, ya que el asfaltado y el alcantarillado están en malas condiciones, recordando que su padre fue uno de los últimos carretoneros de la ciudad de Tulcán y con eso se sustentaban en familia, asimismo todos los vecinos afectados claman y piden ayuda, de aquí la información en nuestro medio de comunicación, el semanario cachense.com digital. Yo soy Olga Huiz, hija de mi nado padre, él fue fundador de aquí del polígono. Bueno, ¿cómo ha vivido estas horas? Pues, como todos salimos a buscar el sustento diario, entonces no pasamos en casa, nuestro trabajo es de 7 a 7 y después una noticia inesperada, venir a ver aquí a la casa, todo derrumbado, mi papá ya sin signos vitales, fue un caos. Sí, aquí los señores policías que me han venido, no han hecho nada por ayudar al rescate. Un primo mío le ayudó a salir a mi madrastra, porque a mi padre se le murió los cuyes, pollos, los perritos, los perritos, los que los tuvieron, porque ya no pensaron que esta tormenta fue de un rato a otro, que no les dio tiempo a nada. Ahora mi padre está descansando en paz. Gracias. Gracias.